¡Vamos Gonzalo! ¡Vamos Gonzalo! ¡Vamos Gonzalo! ¿Cómo están? ¡Buenas fimeras! ¡Vamos! ¡Vamos Hierro Nalo! ¡Vamos Hierro Nalo! ¡Qué no hay Hierro Nalo! ¡Oh, Mutela! ¡Mutela! 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 Partido más importante de la temporada, con mis guardaespaldas. ¿Qué tiene que pasar hoy para que el Real Madrid sea equipo de Primera División? Tenemos que ganar. La Almería pincha, la Almería pincha en el alganés, ya lo veréis. Confiamos en nosotros. Confiamos, se confía. Con gol de Nafti, además, con gol de Nafti. ¡Almería pierde! ¡El Eibar empata! ¡Ambiente espectacular! ¡Nafti es uno de nuestros! ¡Hoy puede ser un día maravilloso! ¡No me hablen de Champions! ¡No me hablen de Champions de Copas Europa de finales! ¡Háblenme de esto! ¡Testo! ¡Ahora de los premios, lo he levantado! ¡Volveremos a Primera! ¡Volveremos a Pared! ¡Ale, ale! ¡Ale, putela! ¡Ale, ale! ¡Ale, putela! ¡Ale, ale! ¡Ale, putera, ale, ale! ¡Ale, putera, 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 ale! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, mío! ¡Ay, me da algo! ¡Pero muero aquí! ¡Muero con los míos hoy! A punto de comenzar la segunda parte, gente ¡Lo bueno! Tenemos aquí al lado la portería de los goles Seguro que nos va a dar suerte Necesitamos ganar Ganando ahora mismo Real Madrid, equipo de primera división De forma directa ¿Se confía o no se confía? Por supuesto ¿Se confía? La muerte La muerte La muerte y perdida ¡Vamos! El primer día Desde la jornada uno No, tú sabes mucho, crack Tú siempre sabes mucho, ¿sabes? Bueno, no te creo No te creo Hoy vamos a subir a primera, tío Y lo vamos a celebrar a lo grande Tengo un presentimiento Luego subiré también a Instagram Un celebración Cositas Eso ya va un poquito más privado, eh Cositas, va a haber contenido Estad atentos Me cago en la... Es que me va a dar algo, chicos Me va a dar algo, yo Un gol Un gol ahora mismo Y el Real Madrid desde primera división Y se pone a llover Es que esto es súper poético Súper poético, gente A ver, esto es sinvergüenza Con la vacuola ¿Y un bocata de qué? De lomo ¿Un bocata de qué? ¿De qué? De lomo ¿De qué? ¿De qué tal tío el bocata? De lomo ¿De lomo? A ver, el bocata Mira, mira, mira A ver, a ver, a ver Cositas Pero que sí perfuenta, eh Miren este... Miren, miren, miren ¡Que vamos a ascender! ¡Que sí, joder! ¡Que vamos a ascender! ¡Que sí, joder! ¡Que vamos a comer! ¡Mira cómo se esconden sinvergüenza! A ver, muestra Muestra cuánto te ha comido Mira Todos tenemos un amigo así ¡Nunca se compra un bocata! ¡Pero siempre pide! ¡Vamos, carajo! ¡A muerte! ¡Solta! ¡Joder! ¡Sí! ¡Puede ser gol del Valladolid! Están llamando al VAR ¡Se nos ha caído el bocata! ¡El puto bocata, gente! Se viene gol Se viene gol ¡Dalo! No es fuera de juego Está diciendo Weissman que no es ¡Vamos! ¡Vamos por favor! ¡Vamos! ¡Dalo! ¡Vamos! 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 Que sí, poder, que vamos a acceder. Que sí, poder, que vamos a acceder. Ahora mismo, Real Valladolid vuelve a primera división. ¡Vamos! ¡Vamos a acceder a primera la misma! ¡Vamos! 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 Acaba de marcar el almería ahora mismo. El empate nos vale de momento. Pausa de hidratación, resultados, ¿cómo van? Empate a dos, empate a cero. ¿Qué pasa ahora mismo? Ascendemos como primeros. ¡Aguardo! 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 3-0 gente, minuto 80, goles de Weisman, Gonzalo Plata, Aguardo, Real Valladolid ha cumplido. Solo nos queda esperar que los resultados sigan así hasta el final, hasta el pitido final. Si nada cambia, ahora mismo el Real Valladolid en 10 minutos vuelve a primera división. ¡El sí, poder, que vamos a ascender! ¡El sí, poder, que vamos a ascender! ¡Vamos, go! ¡El sí, poder, que vamos a ascender! ¡El sí, poder, que vamos a ascender! ¡Casa quédate! 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 ¡Gracias! ¡Ganándole al portón! Primera división de Guadalajara Solo falta el pitido final ¿Cuánto quedan los otros? ¡Ganándole al portón! ¡Vamos, tribunela! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vuelta! Tienen que terminar los otros partidos Tienen que terminar los otros partidos No se han acabado Calma Calma Estamos esperando que terminen los otros partidos Nosotros hemos cumplido gente Ahora mismo Somos de primera división Vamos! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Más campeones! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! Bueno gente, final de partido, de temporada, de todo, hemos vuelto a Primera División, donde merecemos estar, donde no teníamos que haber salido jamás, ha sido una temporada increíble. Vamos ahí coño, enorme tío, otra vez, chao tío, ando casi sin voz, de animar, no puedo ir y hablar, esto es indescriptible, que me vengan a hablar de Champions, que me vengan a hablar de títulos, que me vengan a hablar de todo, me la pena, no hay algo tan grande como ser del equipo de tu ciudad y vivir esto, ha sido una temporada increíble, ha pasado de todo en el canal, ha pasado de 0 a 100 en el canal también, gracias a vuestro apoyo, gracias a todos, a disfrutar, gente, somos de Primera División, gracias a todos por el apoyo, no puedo ni hablar, se van a venir muchas cositas al canal, pónganse cómodos, porque esto no termina aquí. Gracias. 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 Gracias.